Se estructuraron dos líneas de trabajo. En primer lugar, la posibilidad de efectuar el testeo a la totalidad de efectivos policiales y penitenciarios para saber un diagnóstico y a partir del cual tratar de reforzar todas las medidas de bioseguridad y el cumplimiento de las mismas. Y en segundo lugar, trabajando con el COE policial, reforzando en el seguimiento, la contención permanente hasta la recuperación del efectivo cuando logra el alta médica y el acompañamiento hasta el reintegro del mismo al servicio. Y a lo largo de la provincia se registraron efectivos que sí contrajeron la patología y estamos en un número aproximado a 53 efectivos. Se estructuró un comité sanitario conformado por diferentes profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros. Hay algunos que están trabajando como operadores, quienes receptan el caso y hacen el primer contacto con el efectivo. Se estructura todo el árbol de contactos y se efectúa a su vez el servicio de contención, que no solamente es contención psicológica, sino también en lo que respecta a la contención quizás de recursos materiales para la alimentación, para el mantenimiento durante el periodo de aislamiento dispuesto por la entidad médica que está pautando el aislamiento social.